JAPANISTIC, COMPARTIENDO JAPÓN CONTIGO, ISSHO NI NIHON O TAIKEN SHIÓ Y bueno, para los que son fans de las películas de horror, sabrán que las películas japonesas son a las mejores en su tipo Pero bueno, no estamos aquí para hablar sobre películas de terror Iba pasando por ese templo que me llamó la atención y como siempre cargo con la cámara, me vine para grabar Aquí tienen esta pila de agua donde uno se tiene que lavar las manos y la boca para purificarse antes de pasar arriba a rezar Expliqué el procedimiento anteriormente en otro video, cuando visité el Meiji Jingu Si gustan ver el video, búsquenlo dentro de mi canal, escriban Meiji Jingu y podrán encontrar el video Y bueno, ya que estamos hablando sobre videos, seguido me preguntan que si no tengo o he hecho un video sobre X tema O me piden que haga un video sobre cierto tema que ya hice, que ya cubrí Si están buscando un video sobre, por ejemplo, la estatua de Hachiko Simplemente dentro de mi canal, en la barra de búsqueda, escriban Hachiko y les dará el video Afortunadamente no tengo tantos videos como para que sea muy muy difícil encontrar los videos de ciertos temas Cuando el número de videos llegue a los mil videos, bueno, ahí tendré que ver la manera de ordenarlos Para que no sea tan difícil o imposible encontrarlos Y bueno, esta es la verdad de razón por la que los traje aquí para mostrarles este hermoso camino lleno de sakuras Tuve suerte de alcanzar a regresar a Japón precisamente o justamente para poder disfrutar de estos hermosos árboles Que florecen una vez al año por corto tiempo Y es la flor más representativa de Japón Y créanme que la cámara no le hace justicia a la vista de estos árboles Es mucho más hermoso en persona y aún de noche se ven preciosas estas flores Y bueno, esta es otra de las razones por venir a Japón durante esta temporada Para que ustedes puedan disfrutar del Hanami y el clima que es agradable Un poco fresco y de helado frío todavía, pero no tan helado como en febrero Bueno, gracias por acompañarme Para los que no saben, les dejo los enlaces a mis otros dos canales Todo Japanese y Japanistic abajo en la descripción Yo soy Leo y este es Japanistic, compartiendo Japón contigo Hasta el próximo, bye! ...mostrarles brevemente Leo, todos en Japón usan sandales como estos que estoy usando dentro de las casas Hay familias que no lo hacen Pero bueno, en el caso de que ustedes usen sandalias en una casa O cuando visitan la casa de alguien al entrar al baño No... ... ... ... ... ... ... ...